El ciclo de música que vincula la Universidad Nacional de Río Cuarto con el Conservatorio Superior de Música Juliana Aguirre y que tiene en este año cuatro ediciones en esta segunda presentación del ciclo va a estar trayendo al saxofonista Antonio Molgica conjuntamente con otras agrupaciones de saxos él es originario de Italia, está desarrollando una actividad en Argentina en el marco del quinto encuentro internacional de saxofones que se desarrolla en nuestro país y en este marco está la posibilidad de tener en Río Cuarto en 3, 4 y 5 a este prestigioso músico que va a estar desarrollando por una parte un concierto el día 4 de agosto en el Teatro Municipal con distintas conformaciones en las que el saxo va a ser el instrumento más significativo en esto de darle como una coloratura musical particular a la propuesta acompañados por otros instrumentos y por músicos de la ciudad de Río Cuarto y también músicos de Córdoba El ciclo de música Puentes de Arte y Encuentro propone dos ejes de trabajo uno tiene que ver básicamente con la difusión de la música y la generación de distintas propuestas musicales tal como esta que tiene que ver con un instrumento que es bastante particular como el saxo y por otra parte va a haber unos espacios de formación de masterclass y de conciertos abiertos en el Conservatorio Superior de Música los días 3, 4 y 5 ¡Gracias!